Como náufrago en el mar Como náufrago en el mar Que busca su salvación Que busca su salvación Como náufrago en el mar Para poderme salvar Yo busco tu corazón Y en el poder navegar En el mar de la pasión Ando tan apasionado Que ya no encuentro sosiego Que ya no encuentro sosiego Ando tan apasionado Ando tan apasionado Que ya no encuentro sosiego Que ya no encuentro sosiego Y ando tan apasionado Hasta el extremo he llegado Que con mis lágrimas riedo Que con mis lágrimas riedo La huella quieto ha dejado La luna brilla en el cielo Como arrascada de plata Como arrascada de plata La luna brilla en el cielo La luna brilla en el cielo Como arrascada de plata Como arrascada de plata La luna brilla en el cielo Lo mismo brilla mi anhelo Recordando aquella ingrata Por ella que tanto quiero Es la pasión que me mata